Que mi vida sea para ti, como perfume a tus pies Hoy comienzo en tu cruz, y en todo lo que has dado Salte conmigo, por llevar mi pecado Hoy comienzo en tu mano, hasta aquí hemos dejado Tu vivirás, tu vivirás, tu vivirás, tu vivirás, tu vivirás Que no me quiero más Que no me quiero no por más Que no me quiero más Si tú no estás morada en las de ti Enséñame amarte y adivinir Como en los costes que se puede dar Con mi vida quiero adorar Todos los que creen que yo crezco Todos los destinos de los dos Que mi vida sea para mí Como me fui a buscar Todo me anda más que en ti Enséñame amarte y adivinir Como en los costes que hice tu cuenta Que mi vida quiero adorar Todos los que creen que yo crezco Todos los destinos de los dos Que mi vida sea para ti No me cumple a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame amarte y adivinir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que estoy Todo lo que siento te doy Que mi vida sea para ti Como en los costes que me acompañe Gracias por ver el video